¿Qué es la raíz cuadrada? 4 x al cubo, ahora este signo que es menos y la otra raíz que sería esta me va a quedar en el caso y elevado al cuadrado dividido entre 4, cierro paréntesis y elevo al cuadrado y listo, esto que se ha formado es mi respuesta. Ahora literal 28 veamos, raíz cuadrada del primer término, de n al cuadrado nada más es n y de 9 es 3, ahora este tercer término nos va a quedar de esta manera, de 9 la raíz cuadrada es 3 y de m al cuadrado nada más es m. Tengo las dos raíces, ahora puedo sacar mi respuesta, me va a quedar de esta manera, primer raíz sería esto, n dividido entre 3, ahora este signo que es más, entonces más y la otra raíz que es 3m, entonces acá sería 3m. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado y listo, esto que se ha formado es mi respuesta.